La Policía Federal Argentina, es la Policía Federal, dijimos que estaban trabajando las fuerzas en conjunto. Sí, aquí está, lo menciona también, ¿no? De la provincia de Buenos Aires. Ya detuvo a otro de los asesinos de UMA. Quien dijimos, y hemos mostrado, ahora vamos a mostrar la cara nuevamente. Ahí tenemos la imagen con algunos, inclusive, de los datos. Si podés bajar un poquito para ir a... Esta es la imagen. Axel Emiliano Rojas con antecedentes por robos agravados. Lo estaba buscando la policía. Ahora, obviamente, se van sumando datos. Hay elementos, ¿no?, para detener a este joven. 21 años, creo, ¿no? Sí, 21 años. Estoy preguntando porque el tema es así. A ver, ¿qué se puede contar? Que no fue en el conurbano. O sea, salió del área donde se cometió el crimen. Eso es lo que me están contando a mí. No fue en el conurbano. ¿Y por qué está tan celoso el fiscal de que se filtran los datos? Porque, obviamente, están buscando a dos más. Y creen que pueden estar todos en zona. Es decir, cerca de donde detuvieron al segundo de los aprendidos, ¿no? Bueno, voy a pasarle a nuestro productor. Y tengo la imagen del detenido. Ahí lo tenemos. Carlos... Fíjate cómo estaba, ¿no? Sí, a ver cómo lo encuentran. Para no pongan lo que te pasa, que tiene la dirección. Dame un segundito. Sí, digo, mientras tanto, repasemos. Inmediatamente ha ocurrido el crimen, inmediatamente después de que matan a Uma de nueve años en Villa Centenario. Bueno. Se arresta a una persona. Se aprende a una persona que luego se niega a declarar. Dice el fiscal sobre esa persona detenida que hay evidencias que lo vinculan directamente con el asesinato. Esta es la segunda novedad que se produce en la causa. Sí, no hay que blurear, ¿eh? No hay que blurear. Yo le pasé a Maxi y a nuestro productor la imagen, por favor, preservemos la dirección abajo, por eso yo lo corté. Axel Emiliano Rojas, alias Pelusa. Esta es la imagen, ¿eh? Esta es la imagen del detenido. O sea, así lo encuentran. Sí, yo no quiero decir... La verdad, venimos siendo cautelosos desde el día uno. No cambia nada que yo les diga dónde. Acá tengo la dirección, precisión del lugar donde fue. ¿Cerca o lejos del lugar? No, lejos, la otra punta. Yendo, saliendo, te diría, del corredor norte hacia... pasando Campana. Sí, o sea, claramente huyendo. Sí, sí. Un gran trabajo de la Policía Federal, ¿eh? Un gran trabajo de la Policía Federal. Yo le dije que hay dos o tres divisiones de la Policía Federal que trabaja muy bien en conjunto con la Policía Bonanense, porque acá trabajaron en conjunto. La verdad que vale la pena destacar el trabajo de Cical Tamrián. Eso te iba a decir, Carlos, porque digo, cuando se da una búsqueda de este tipo, vos tenés que buscar inmediatamente de ocurrir un crimen a cuatro personas que son los que estaban implicados en el hecho. Uno aprendido inmediatamente. Sí. El resto, es decir, los tres restantes, pueden escapar en cualquier dirección, en cualquier sentido. Por eso la articulación de las fuerzas, en este caso la Federal y la Bonanense, es fundamental. Yo estoy preguntando algunos datos que me van pasando, quiero saber qué se puede decir y qué no. No tengo ganas de que seamos nosotros quien entorpezca parte de la investigación. No, no es ese el objetivo. El segundo detenido, ¿se sabe qué rol habría tenido dentro del episodio en sí? Bueno, eso es lo que estoy preguntando, ¿se puede contar los roles? Sí, porque veíamos, perdón, cuando se van del lugar del asesinato de Uma, se van abrazados, yo no sé si para disimular lo que habían cometido o mostrando que les da lo mismo matar que no matar. Sí. Digamos, no les cambia nada, ¿no? Que se trate o de un simple robo o del crimen de una niña de nueve años. Me están utilizando a poder decirlo, así que lo voy a contar. Esto fue una detención en San Pedro, en la localidad de San Pedro. O sea, estamos hablando de 200 y pico, casi 300 kilómetros. Sí, 180 creo, si no me equivoco. ¿180? Me corregirá una de nuestras productoras desde ahí. Sí, tres horas de acá. Hay un gran trabajo. Yo quiero destacar el trabajo de la Policía Federal, de la Policía Bonaerense y del fiscal Rossi. Porque hicieron un trabajo, yo te digo algunas cosas que me van contando y están buscando a los otros dos con tanta precisión. De hecho, es tan reciente todo, es que algunos se acaban, no los que están investigando, pero algunos se acaban de enterar por la ministra que esto fue así. Obviamente fue la primera que reportaron, porque es la primera interesada en que esto se resuelva rápido, junto con todas las partes, está claro. Junto con fiscal, junto con la Policía Bonaerense, junto con la Policía Federal. Pero acá tocaron una arteria sensible, no solamente por una chiquita de nueve años que nos duele en el alma a todos, sino porque su papá, la verdad que trabaja siempre con celeridad, pero cuando te matan a uno de los tuyos, ¿viste? Hay algo ahí que hace que esto esté 24-7 sin parar, ¿no? Carlos, de lo que se acaba de conocer y de lo que se pueda contar justamente para no entorpecer nada de la búsqueda del resto de los asesinos. Sí. Digo, ¿se sabe dónde se protegía? ¿Quién le brindó cobertura? Si fue el lugar al que llegó directamente de cometido el asesinato, o si pasó por otros lugares. Digo, te doy inquietudes que se plantean en un momento así, ¿no? Sí. ¿Se sabe si estaba en la casa de algún familiar? Estaba en una tapera, me dicen. Ahora te voy a pasar precisiones, si podés, Max, ponemos acá, el cuadro, la sinopsis de quién es el detenido, con todos los detalles que podemos contar. Es interesante, ¿no? Es mayor de edad. Sí. Ahora vamos a ver, acá lo tenés, ¿eh? Axel Rojas, detenido hace minutos por la Policía Federal en San Pedro, hay un trabajo mancomunado, y esto hay que decirlo porque vale la pena, Fiscalía, Fiscalía General, Policía Bonaerense, Policía Federal, Ministerio de Seguridad de la Provincia, Ministerio de Seguridad de la Nación, ojalá que todo fuera así siempre. Pero además tienen que colaborar todas las fuerzas policiales, digo, porque una persona puede huir inclusive hacia la ciudad de Buenos Aires. Aquí lo tenés, mirá. Bueno, acá lo tenés, Axel Emiliano Rojas. A ver, yo acá en la pantalla no lo puedo llegar a ver bien, lo voy a leer de mi teléfono porque se ve difuso de al lado. ¿Qué aspecto? Pero vamos a ver algunas precisiones. Sí. Mirá, ahí habla quiénes son los familiares, habla que tiene un beneficio de ANSES, acá, de hace años. Sí. Bueno, acá, si querés, lo voy completando. Dale. Bertay Natalia Soledad, la madre. Sí, estos son los padres, no los nombremos, la verdad. Bueno. Sí, son los padres. Está en la información. Fíjate los domicilios, en Villa Fiorito. Sí, Villa Fiorito. Eso es lo más de Zamora, Edu. Villa Fiorito es dentro de la jurisdicción donde fue el hecho. Más detalles de este asesino. Beneficiario de ANSES, ¿no? Tiene un beneficio de ANSES, sí. Sí, un refuerzo alimentario. Un refuerzo alimentario. Historial laboral, bueno, tiene un solo trabajo de diciembre de 2022 a enero de 2023. O sea que, digamos, la nada misma. Sí. Ahí habla de un empleador, ¿puede ser? De una empresa de seguridad. Trabajó un mes. Trabajó un mes. Para que me están pasando más datos. Sí. Yo voy a sacarle las direcciones para poder mostrarlo. Iba en un vehículo. Este es el que va a pasar ahora, es el auto en el que escapó, Maxi. Ahí vamos a pasarte y trapando las calles, por obvias razones. Es el segundo detenido en relación a la muerte, al crimen de Uma. Sí. La nena de 9 años en Villa Centenario. Hija de dos policías de la federal. También vamos a mostrar el auto en el que escapó. Sí. Seguramente un auto robado. Y además lo que le han secuestrado. Hay cuatro teléfonos secuestrados. Yo estoy preguntando cuál es el rol. A ver, son todos asesinos. Esto está claro. Son todos coautores del crimen de Uma. Acá la justicia no se equivoque. Creo que no se va a equivocar. Estas imágenes son fundamentales, ¿no? Para la búsqueda. Bueno, claro. Acá los tenés a todos ya identificados. Le han secuestrado las zapatillas que tenía el día del hecho a Axel Rojas. Y ahora vas a ver todo, porque estamos preparando para mostrar. Acá tenés el auto con el que se estaba escapando. Acá tenés el auto con el que se estaba escapando. Andás a ver. Andás a ver, quizá o probablemente, altamente probable, un auto robado de un hecho posterior a la muerte de Uma. Sí. Si podemos, si se llega a poder, porque esto es todo en vivo y gracias a nuestro director y a la producción, de juntar esto después con la foto que te mandé recién. Estas son las zapatillas del día del hecho. ¿Por qué? Porque está cotejado en los videos. Ahora yo te voy a pasar, vemos si podemos mostrar las dos fotos. Si no, de a una. Estas zapatillas tenías puestas ahora. Acá tenés los teléfonos que le fueron secuestrando. Y ahora vas a ver en los cotejos. Por eso te digo, Bata, que estuvieron en todos los detalles. Huía del lugar del hecho con ese mismo calzado. Del mismo calzado. No llegó, no llegó ni a cambiarse. No llegó ni a cambiarse.